En el día de hoy, solo y exclusivamente, vamos a atacar a jugador leyenda. Y todavía no hemos llegado a leyenda, así que vamos a robar un montón de copas. Fijaros, en 3, 2, 1, atacamos a Warlord, y si le hacemos el 100%, 31 copazas, 31 trofeos, vamos a darle. Let's go. Vale, no me interesa tumbar las 3 estrellas, por supuesto, me gustaría hacerlo, ¿vale? Pero simplemente, como ya sabéis, hemos venido a divertirnos, hemos venido a disfrutar. Y muy pronto, sin querer, es verdad que estamos atacando. Y ya hace mucho que no vamos a perder copas, porque antes es verdad que íbamos literalmente a perder muchas copas. Nos daba igual todo. Pero ahora como que controlamos más el tema de las copas. Entonces, pues no perdemos tantas. Y al no perder tantas, estamos ganando mucho y estamos, yo diría que a nada de las... Voy a lanzar esto aquí. A nada, vaya, no fui el ayuntamiento. A nada de las 5.000 copas. Pero cuando digo a nada, creo que me quedan menos de 100, ¿eh? Ya sabéis que a mí siempre me gusta... Voy a soltar esto aquí, porque entre el veneno, los montapuercos y todo lo que llega, peligroso. Vale, voy a hacer esto para distraer un poco. La luchadora real está mamadísima. No me interesa darle todavía la habilidad del gran centinela. Cuando ya empiece lo duro, ahora lo veo, ¿vale? Porque literalmente yo creo... Venga, va. Venga, le voy a dar porque la catapulta no para. Salen minas de rastreo. Tenemos que tumbar también esa reina. Fabuloso, fabuloso. Vale, chicos. Primero, primer 100% de este vídeo a una aldea. Pues bueno, no es que estuviera muy tocha. Creo que mi aldea está más top que esta, más mejorada. Y luego, es jugador leyenda, le hemos quitado 31 copas. Y cuidado, que estaba comentando que me quedan menos de 100 copas, pero es que me quedan menos de 50 copas. O sea, me quedan exactamente 41 copas y llego a leyenda. ¿Será hoy el día? No lo sé. Yo voy a luchar y voy a atacar solo a jugadores leyenda. Que en alguna conseguimos dos estrellas. Pues bueno, pues ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Pero es jugar y ganar siempre. Y vamos a llegar a leyenda. Si no es hoy, pues ya será mañana o pasado. Pero de todas maneras es que tampoco me da lo mismo. Lo que sí, lo que sí, es que si llego a jugadores, a jugador leyenda, voy a estar... Bueno, esta gente es que lleva sus 8 ataques. Es que esta gente... Ya sabéis que leyenda funciona diferente. Cuando llegas, solamente y exclusivamente puedes atacar 8 veces. Y tú no eliges la aldea. Te la muestran y ya está. Ya está. Así que bueno, vamos a farmear un poquito en leyenda. A ver si insumimos en este vídeo. Chicos, voy a atacar a este titán 1. Porque llevo como 20 minutos y he pasado botines que me... Me cago en la leche. Dios mío. O sea, unos botines increíbles. Y bueno, este tenía 800 mil y pico. Digo, este ya fuera bromas. Este sí que no lo puedo pasar. Pues que pasa botines de un millón. Y digo, venga, hermano. Sé que estás buscando leyendas. Pero no puedes estar solo buscando leyendas. Ya subirás leyendas. No te preocupes. El vídeo sé que va atacando leyendas. Pero bueno, ya hemos atacado a uno. Y si podemos llevarnos un millón ciento y pico mil de oro. Un millón ciento y pico mil de elixir. Pues yo le voy a pegar. Yo le voy a pegar con todas. Venga, perfecto por aquí. Estupendo. Y además es que tengo incluso una misión que dura una hora. Y seguro que ya se me ha pasado. Es que lo sé. Es que las misiones duran poco, tío. Esas misiones de no romper 40 torres de magos en un minuto. Perdón, en una hora. Y es que cómo voy a romper 40 torres de magos en una hora. Si mi ejército tarda 45 minutos en hacerse. Pero por Dios. Por Dios. Super Cés. Que soy un jugador leyenda, hermanito. No me hagas estas cosas a mí, por favor. Todo es cachondeo. Pero no es cachondeo, tío. Que luego me duele el corazón. Me duele el corazón. Venga, vamos a pegarle. Vale, seguimos a tope. Pues otro 100%, creo, ¿eh? A ver. Estoy a tope con el rey. La reina está sufriendo un poco la catapulta. Pero estoy contento, estoy contento. Nos cargamos la catapulta. Lo celebramos porque esto es un 100%. Y el último ataque tiene que ser reventando en leyenda. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vamos a pegarle. Claro que sí. Veamos. ¿Hay algo más que puedo utilizar? No. Queda bien. Bien. Ahora es que era. Y un lanzarroca arriba. Van quitando cosillas. Torre de arquera. Me la elimino. Y le está. Ojo, ojo. ¿Qué hay? Que hay un mortero que me está dando dolores de cabeza. A ver, mortero. Está llegando ya doble gigante. Doble gigante. Muere un gigante. ¿Y el otro cuánta vida tiene? Poca. Vamos a ver qué pasa. Madre mía. No quita lo suficiente como para que el constructor no cure. Pero estoy contento. Ya le doy la habilidad de la reina. Esto al 100%. Como he comentado. Ya empiezan a explotar las bombas. Últimas bombas de estas que son muy graciosas. Pues ahí lo tenemos. Perfecto, chicos. 100% como habíamos dicho. Veamos cuántas copas nos quedan. Y espero que antes de grabar el próximo ataque, nadie me ataque y me reviente 44 copas. Es que sé que va a pasar. Es que sé que va a pasar. Vale, como he estado contando, más de un millón de cada recurso. Más de 10.000 de negro. Vamos. Completado, completado. ¡Sí! Escojamos otro. Duandes, la verdad es que no me apetece. ¿Esto qué es? Consiga dos estrellas en batalla multijugador. Este es rápido, este es rápido. Dos estrellas. Lo hago rapidísimo. Vale, tengo 4.982 copas. ¿Vale? Me queda que ganar a alguien de 18 copas y lo tendríamos. Espero que no me ataque nadie. A por ello, chicos. Último ataque en pantalla. ¡Dios! ¡No me lo creo! Llevo buscando como 20 minutos. Desesperado ya, pensando en... Voy a cortar la grabación y me pongo a grabar en otro momento. ¡3, 2, 1! ¡Ataquemos a un jugador leyenda! ¡Claro que sí! 28 copas me dan. Atentos a lo que va a ocurrir. Vale, 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 vale. Según lo que veo va a ser salto aquí, terremoto aquí. Venga, por todas. Vale, ya. Las sanadoras. Y Castilla y Can. Venga, let's go. No, minas de rastreo. Minas de rastreo. Me están haciendo pedazos, ¿eh? No me ha gustado eso. Se va el ejército por fuera. Y... ¡Sí! Solo dos Yeti y la reina. Lo paso. Sin problema. Vale, vale, vale. Estamos en el centro. ¡Rabia ahí en el centro! ¡Perfecto! Según lo que veo, esto necesita un poco de ayuda con esto y esto. ¡Perfecto! Estamos en el centro a tope. Ahora saldrá Castilla y el clan. Catapulta. ¿Me las he cargado ya o es mi impresión? ¿Me las he cargado ya las catapultas? ¡Qué guapo, ¿no? ¡Qué guapo mis catapultas ahí a tope! ¡Ojo! ¡Qué curación más bonita! ¡Me encanta cuando lanzan una curación y se cura tanto! Vale, perfecto. Vale, bien. La reina regular, ¿eh? La reina regular. ¿Dónde están las catapultas? ¿En serio las he eliminado? ¿Qué estaban? Estas dos eran las catapultas, ¿no? Pues vale. Vale, tengo el unicornio y una sanadora. No pinta mal. Lo único malo, que me quedan pocas tropas y la habilidad del centinela va a ser un poco ¡Meh! Literalmente. ¡Oh! De verdad, como odio los conjuntos explosivos cuando le queda tan poca vida a la reina. A ver si puedo hacer algo chulo. La reina ya empieza a pillar mucho daño. Ahí estamos a tope. El terremoto al final no valió para meter las tropas en el centro. Vale. La táctica suprema va a ser. Le daremos... Al centinela. ¡Joder! Me quedo sin la última sanadora. Pues creo que va a ser... ¿Dónde va el rey? No va arriba. No me diga que se pone ahora... Le dé la habilidad del rey. ¿Vale? La idea era la siguiente. Era activar la habilidad con todos los... Con todos los bárbaros protegidos. ¿Sabéis? Pero bueno. Eso es muy cerca del ayuntamiento. No vamos a llegar al ayuntamiento. Eran 28 papas las que podíamos ganar. Por lo cual, si no me salen mal las cuentas, vamos a ganar 13. Lo importante es que no queríamos llegar a Leyenda. Hubiera estado chulo hacer el 100% a este chaval. Además es que Leyenda ha complicado atascar a jugadores Leyenda. Son 9 copas. Me he equivocado yo. Que he pensado que eran 13. Aparte me habían atacado. ¿Vale, chicos? No imagináis que hubiéramos llegado si hubiéramos hecho el 100%. No. Me habían atacado y me habían quitado 12 copas. Así que bueno. Mi aldea defiende bien. Nosotros atacamos mejor. Y mañana sí que sí llegaremos a Leyenda. ¿Y esto? Ah, vale. Es lo que estoy haciendo. Vale, vale, vale. Me gusta, me gusta, me gusta. ¡Vamos, chicos! Mañana Leyenda. Hace mil que no estoy en Leyenda. Pero mucho, mucho tiempo. Desde que empezamos a... Sí, desde que empezamos a conseguir el desafío, el logro más complicado y más largo de todos los tiempos. El más caro es el que estamos haciendo aquí ahora. Aquí con la Supertropa. Pero el más largo de todos los tiempos. El irrompible. El indefendible. 5.000 defensas. Hacer un aldea son 5.000 días. 5.000 días son casi 12 años. ¡12 años! Increíble. Pero bueno, chicos. Volvemos a Leyenda. Próximo vídeo a tope. Si tenéis muchas ganas de verlo, darle like. Así me apoyáis. Porque siempre es necesario vuestro apoyo. Os quiero y nos vemos en el siguiente. Suscríbete. 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 constructed ahí. ¡Soscríbete!